Sí, gracias señora Presidenta. En esta legislatura se ha hablado bastante de atención temprana. Me consta que el Consejero de Sanidad ya dijo una ocasión, que quería, en fin, enterarse, familiarizarse viendo el problema. El año pasado se llegaron a una serie de acuerdos, unos se han cumplido y otros no. Uno de ellos fue que se iba a establecer una comisión telepartita de varias consejerías para intentar diseñar un plan para una red pública de atención temprana. El compromiso fue hasta diciembre, después que va marzo. Es la fecha en la que estamos, y nosotros, ni los padres, ni la familia, sabemos cuáles son las conclusiones de esa comisión y nos gustaría que el Consejero nos la explicara. Gracias. Gracias, señor Deniz. Señor Consejero. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Deniz. Vamos a ver, es que me asustó un poco con unos compromisos que se han cumplido y otros no. No es que no hayamos cumplido los compromisos, sino que llevamos una pequeña demora. Como bien usted decía, la comisión, a finales del 2016 se constituye una comisión técnica de las tres consejerías, Políticas Sociales, Educación, Universidades y Sanidad. A finales del 2016 se decide constituir una mesa técnica, estrictamente de técnicos de las tres consejerías, y a partir de ahí hay seis reuniones en el año 2017 y dos en el 2018. Es verdad que llevan un retraso en estos momentos de un mes. De hecho, la mesa técnica ha solicitado una demora hasta el mes de mayo para presentar el borrador definitivo de la estrategia. Si usted tiene interés, posteriormente, y si no, le puedo adelantar, que las cinco líneas estratégicas que están trabajadas son promoción y prevención de la atención temprana, la atención a las personas con necesidades de atención temprana, coordinación intra e interinstitucional, sistemas de información e investigación. Existen graves dificultades por los sistemas de información en este entorno. Si luego le interesa, le puedo describir incluso la estrategia que existe ahora mismo en trabajo dentro de la consejería con la asociación Autismo Diario a efectos de poder solventar situaciones que estamos viendo a diario en algunas noticias de prensa. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Denis. La verdad, señor consejero, iluso que es uno, yo pensé que usted nos iba a traer hoy aquí una serie de líneas, propuestas claras, fechas. Porque es que no solamente ha sido este diputado, ha sido otro diputado de mi grupo, diputado del Partido Popular, de Nueva Canarias, creo, los que hemos insistido en esta cuestión. Hay familias esperando, ansiosamente, desesperadamente, porque alguien le soluciona este problema. Y sabe usted, y mire, y le he vuelto un poquito, porque es que mi tono no habla este, pero es que usted no me ha dicho nada. Esas cinco líneas que usted vio, ya lo dijo en diciembre, en octubre. Pero mira dónde estamos. Y sabe cuál es la conclusión de todo esto, que una de las joyas de nuestra corona universitaria, el aula de psicomotricidad de la Universidad de Laguna, es que cierra casi definitivamente ya. Resulta, yo le dije a usted, que había acuerdos que no se han cumplido. Un dinero que se prometió de 100.000 euros para el año pasado, es que de subir de aquí a la laguna, se han pegado meses y todavía ese dinero no se le ha restituido a los padres. No se le ha pagado a los psicomotricistas, que están cansados. Tanta burocracia, no que sea pesada o lenta. Es que es demasiado, es excesiva. Entonces, la conclusión es que hay un montón de familias esperando por este asunto y así, no se puede hablar de estado de bienestar. La cuestión es que hay familias que tienen que abandonar sus puestos de trabajo para atender, para movilizarse con sus hijos e hijas, y no hablemos de otras islas, no capitalinas. Tenemos un problema tremendo, porque el IA sigue derivando niños y niñas al servicio de psicomotricidad en la Universidad de la Laguna. Yo, a diferencia de otros, creo que sí tenemos capacidad para producir conocimiento, para investigar esa línea que usted dijo. Investigación se está haciendo en la Universidad de la Laguna. Yo creo que tenemos capacidad para que venga la universidad, no solamente está para falsificar o reconstruir actas, también estamos para actuar en la sociedad. Pero es que con la desesperación de ustedes, es que no vamos a ningún lado. Yo voy a decir más cosas. Yo quiero una fecha concreta. Ahora me dice usted que es para mayo. Pero es que hay familias esperando por esta cuestión, y niños y niñas y gente que ya... Muchas gracias, señor Deniz. Acabó su tiempo. Señor consejero,